Y aquí se termina este abólimo Cerrado, mija Yo no quisiera hablar de despedida No me duele mucho, no me parte de la boca No me duele más bien No me duele mucho, no me duele mucho No me duele mucho, no me duele mucho No me duele mucho, no me duele mucho Yo no quisiera provocar que pena Por eso es que tu alma es buena No me duele llora No me duele mucho, no me duele mucho, no me duele mucho No me duele mucho, no me duele mucho, no me duele mucho Y aquí se termina este abólimo Cerrado, mija Ahí viene un saludo, Victoria Post Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, el limostreo, mejor de tu vida. Porque te quiero, te doy la libertad, te mueres en vos, tu felicidad. Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, el limostreo, mejor de tu vida. Porque te quiero, te doy la libertad, te mueres en vos, tu felicidad. Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, el limostreo, mejor de tu vida. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma. Y aquí se termina, y aquí se termina, y aquí se termina este amor, el limostreo. Y aquí se termina, y aquí se termina, y aquí se termina este amor, el limostreo, mejor de tu vida. Y aquí se termina, y aquí se termina, y aquí se termina este amor, el limostreo, mejor de tu vida. y aquí se termina, y aquí se termina, y aquí se termina este amor. Me ponen de mirar de seguida en la luz de tus ojos ¡Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste! Cada vez que te encuentro un año ya no eres como antes ¿Y dónde están esos tiempos de viejo cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, ¿cómo me enamorabas? Hoy te iré a buscar y por qué ya no lo acabas Vete a ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te iré a buscar y por qué tú delante Vete a ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te iré a buscar y por qué tú delante Vete a ganas de ver tu sonrisa Vete a ganas de ver tu dadas